¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, descalabro, Denny, que fuéramos en Den. La verdad que todo empezó muy bien. Lunes, una audiencia que no nos esperábamos, doscientos y pico mil espectadores. Martes, 328 mil, si no recuerdo mal, estoy hablando un poco de memoria. Y ya luego, de ahí hacia adelante, miércoles, es decir, miércoles, jueves y viernes, cada día que pasaba ha ido aflojando, aflojando en todo. Aflojando en Twitch, aflojando en YouTube y aflojando en Ten. Yo sigo pensando que se puede alcanzar el medio millón, pero claro, hay algo con lo que no se han percatado. Justo cuando ellos han empezado a hacer los programas más largos, es como que ya aburren. Es como que, bueno, ¿por qué cuatro horas y pico de tanto contenido, que muchas veces de relleno? No sé si recordáis, la primera semana, solo en YouTube, que decíamos, guau, nos hemos quedado con ganas de más, ¿no? Pero claro, era porque veníamos de un parón de un año, pero realmente yo creo que tres horitas está bien. Tres horas está bien, porque en tres horas te da tiempo a comentar todo el contenido, pero es que más de cuatro horas ya se hace largo. Incluso yo creo que si fuera más corto se concentraría toda la información ahí, todo el rollo ahí. Pero bueno, tres horas está bien, pero cuatro y pico ya empieza a ser un poco tedioso. Hay veces que no hay mucho contenido y es como toda la tarde hablando de chorrada y ya la gente se cansa de eso, ¿no? Bueno, para que veáis vamos a ver las audiencias y luego vamos a pasar con el tuitero Joe Hunter, que bueno, creo que deja claras las nociones y los errores dónde pueden estar de por qué están perdiendo fuelle desde ni que fuéramos en todas las plataformas, ¿no? Bueno, vamos a empezar, si os parece, con las audiencias. Estamos a sábado con las audiencias del viernes. Tu cara me suena 19,9. Brutal cómo gusta este programa, pero lo más curioso de esto, que es como cuando empezó el bicho, ¿no? De... Yo no conozco a nadie que haya pasado el bicho, pero se supone que ya van millones de personas que lo han pasado, ¿no? Pues esto es igual, ¿no? Tu cara me suena, no conozco a nadie que lo vea, no conozco a nadie que lo vea, pero casi un 20% de cuota de pantalla. Ojito con de viernes, que se ha alzado un poquito con ese 12,6. Ya sabemos que estamos un poco en la recta final de Superviviente, que Ángel que Cristo está ahí, que hay muchas cositas ahí que pueden interesar. Un 12,6 no está nada mal. Vive su mejor noche de este año 2024, ¿vale? Así que si os parece, vamos a ver exactamente qué se materializa todas estas audiencias y en TEN, nada, deciros, luego vamos a entrar de lleno con TEN, ¿no? Pero deciros que cierra con 202.000, si no recuerdo mal, 202.000, ¿eh? Llegaron a 328.000 el martes. Ojito, bueno, el mes va por delante de 12,7, Antena 3. Como recordaréis, el día 3 o el día 4, la 1 estaba por delante con un 13%. Os dije que eran muy pocos días que había coincidido una serie de programas y de eventos deportivos que habían hecho que estuviera ahí, pero que se iba a regular hasta tal punto que ahora ya tiene un 10,4 en tan solo 7 días de junio computados. Hoy estamos a día 8 y Telecinco con su habitual 10, 9 y pico, 10 y raspajete, ¿no? 10,2. Bueno, el Prime Time, tu cara me suena, primero calentando motores, una especie de avance, 11,8.219.000 y después tu cara me suena el programa completo, 19,9, casi 20% y 1.615.000 Pero bueno, que para como está la cadena, tener un 12,6 y 993.000, casi el millón, creo que se pueden dar un canto en los dientes. No es suficiente, evidentemente al año que viene tienen que buscar otras alternativas. No se lo carán, no se lo carán, si no los colaboradores, darle un refresco a eso porque no lo veo. Vamos con la sobremesa y luego vamos con el tema de TEN, ¿vale? Lo voy a dejar para el final, voy a intentar tardar lo menos posible. Antena 3 sueños de libertad, 12,7, 1.247.000. La verdad que esta serie va, o esta novela, no sé si una serie o una novela, va bastante bien. Pecado original que empezó hace dos años, ¡guau! Impresionante, con un millón y medio y tal, se ha ido, bueno, perdiendo fuelle, 10,3, 920.000 y ahora son solo 11,3, 816.000. Pasapalabra, pues bueno, se mantiene con los últimos datos que más o menos ha estado teniendo. Es verdad que ha bajado mucho una audiencia, pero sigue manteniendo una buena cuota de pantalla, 17,1.291.000. Muy lejos de ese 20% que hasta hace poco tenía, pero bueno, cada vez que se van, van acabando algunos. Fijaros, si es que relación en cadena está a nada ya, ¿eh? Está a 300.000 espectadores. O sea, 12,1, 918.000. La verdad que ¿quién lo iba a decir? O sea, hasta hace poco le llevaba el doble, era como 2 millones pasapalabra. Es verdad que había dos jugadores muy famosos, que se habían hecho muy famosos, ¿no? Porque llevaban mucho tiempo y cada vez que alguien gana el bote, pues es como que pierde un poco ese engagement, ¿no? Y bueno, relación en cadena de estar a un millón de pasapalabra, hasta 300.000 espectadores, ¿qué queréis que os diga? Yo me quito el sombrero con este programa, ¿eh? Que empezó casi casi desapareciendo. Hay que recordar que el año pasado se paralizaron las grabaciones y luego cuando parecía que ya se iba a acabar, iban a emitir todo lo que quedaba, quedaba un par de meses o por ahí, fueron las audiencias un poco para arriba y dijeron, oye, vamos a seguir grabando, ¿eh? Bueno, así es la vida, 7,6, 743.000. Sigue en cuanto al número de espectadores por encima de Tardear, ya van varios días así y Tardear, que aunque tiene mayor cuota de pantalla, que así es la vida, las franjas de Tardear, hay más gente viendo la televisión, que es la de así en la vida, es la más compleja y, oye, 9,5, 740.000, buf, va de capa caída. Entiendo los nervios de Ana Rosa, pero creo que está perdiendo bastante los nervios. Bueno, si os parece, si no dice nada más aquí de Ten, que creo que no, nos pasamos con Joe Hunter, que sí tiene nuevos datos. Esta es la evolución de Nick, que fuéramos en la primera semana dentro del canal Ten. Más de la mitad de espectadores que tenían entre YouTube y Twitch, 52%, se han ido pasando a lo largo de la semana a la televisión convencional. Da la sensación de que esta caída irá más especialmente en Twitch. La verdad que Twitch no es la plataforma ideal, es como si yo me hiciera un canal de Twitch, ¿no? Al final, si a mí me sigue gente que la mayoría no sabe ni qué es Twitch, pues como muchos son personas que tienen Facebook y poco más, que bueno, Facebook digamos que es una de las aplicaciones un poco más antiguas, ¿no? En cuanto a redes sociales, pues Twitch no mola. No mola para la gente quizás más mayor o que le gusta este tipo de contenido como que no mola, porque ahí están metidos todos los gamers y demás, ¿no? Con lo cual no es una plataforma idónea para ni que fuéramos. Bueno, con menos de 2.000 espectadores de media a pesar de la redada. Es decir, de que cuando termina un programa, ya en YouTube se puede hacer por lo visto. Cuando termina un programa, tú puedes darle a un botoncito que es para que todo tu público pase al siguiente directo. Es decir, igual que tú pones de un vídeo enlazado a otro, pues de directo a directo. Entonces un compañero te pone todos los directos que hay y yo qué sé, imaginaros que iba y ya, ¿no? Le da un botoncito, ¡pum! Cuando yo termine el directo pasaron y que fuéramos. Una gran ayuda, ¿no? Ni siquiera con eso, que por lo visto bastante streamer importante han hecho esto a lo largo de estas semanas que llevan y que fuéramos, aún así no ha conseguido tener más de 2.000 espectadores de media y demás, ¿no? Bueno, parece claro que esta no es su plataforma y acabarán desapareciendo de ella. Yo creo que sí, yo creo que es lo mejor. Bueno, en YouTube es otra cosa. Todavía se mantiene una media de 18.000 espectadores. Datos buenos, pero no espectaculares. Esto quiero dejarlo claro, ¿vale? Estáis acostumbrados a ver algunos compañeros de YouTube que, bueno, que tienen 3.000, 4.000, 5.000, creo que más y que suele rondar, que es una de las que más... A ver, ¿qué me quiero decir con esto? No comparemos a una productora con personas individuales que somos, ¿no? Entonces, si estáis acostumbrados a, bueno, si tal compañero o tal compañera tiene 5.000 espectadores, ¡buah! 18.000 sigue siendo seguro que ganan un montón. No, eso para ganarlo uno, una persona está bien, pero cuando tienes detrás 40 personas, como nos dijo Francisco, ponte a repartir dinero y paga y paga esto y paga lo otro y paga... En fin, no, es imposible. O sea, si fuera por YouTube solamente con 18.000 espectadores de media no tienen suficiente. Tendrían que tener para allá de 200.000 espectadores de media, luego los recortes de los vídeos que también fueran muy bien, para más o menos, con un caché bajo, ser sostenibles en el tiempo. O sea, que con YouTube solo no es suficiente. Ni con 18, ni antes de 10, ni con los 41.000, 42.000. Tampoco, tampoco, ¿vale? Bueno, este programa depende mucho de los temas que tratan y la audiencia va a subir y bajar en función del interés que genere cada uno de ellos. Evidentemente, yo espero el lunes, hoy me voy a mojar, yo espero el lunes que creo que van a hacer como el martes, ¿vale? Yo creo que van a hacer en 10.000 espectadores como poco. Es lo que yo creo, ¿vale? Bueno, este programa depende mucho de los contenidos, como decía, y aquí, en su opinión, y también en la mía, la de Joe Hunter, el programa se hace largo, 4 horas de duración, una auténtica barbaridad, concepciones de relleno y asuntos sin interés. Es que hay veces que, claro, alargan... A ver, la escaleta es la siguiente. Hoy hay tres temas top, ¿no? Tereslu, no sé quién, el ángel cristo y el superviviente de no sé qué y Marta Riesco. Y, claro, dicen, bueno, pues tenemos cuatro temas y son cuatro horas y pico, pues una hora de cada tema. Claro, ustedes imaginaros, a lo mejor, a mí no me importa que se trate Terelu 20 minutos, tema Terelu, pero si le dais una hora a Terelu, como entenderéis, nos vamos a cansar. Entonces, mucho relleno, tienen que recurrir a escaleto para que venga y hagan un juego de preguntas y respuestas de la EBAU, tienen que recurrir a sentarse en el sofá con chelo y decir cómo le ha ido su vida, en fin. Tienen que recurrir a cosas que no interesan tanto. Entonces, los primeros programas eran muy cortitos, de tres horas escasas, justo, en la cual, pues, Kiko Matamoro venía muy calentito con superviviente, con mucho contenido. Y, claro, eso, semana a semana, día tras día, esas cuatro horas se hacen largas y pesadas. Y yo aquí coincido con Joe Cazador, que se llama ahora, ¿vale? Joe Cazador. Así que, nada, lo ha traducido totalmente. Bueno, incluso la presentadora y los colaboradores llegan agotados. Evidentemente, esto se nota. Antes tenían anuncios, a ver, tienen anuncios en TEN, pero ellos siguen en YouTube trabajando, con lo cual son cuatro horas sin descanso, más de cuatro horas, cuatro horas y cuatro aproximadamente, sin descanso. Estamos hablando que eso agota. O sea, que no tengan ni siquiera los anuncios para ir al servicio tranquilamente. Es que incluso van al servicio estando en directo porque es que no les queda otra, ¿no? Son cuatro horas y pico. Ir a beber agua, tomarte un café ligero porque a lo mejor un bloque de anuncio de diez minutos te da tiempo, ¿no? Te lo tienen preparado. ¿Me explico? No. Hombre, eso es otra cosa, pero lo que no puede ser es lo que se está haciendo. Creo que van mal, ¿no? Incluso los presentadores y colaboradores llegan agotados, como decía, creo que dos horas y media aproximadamente sería lo ideal, más corto y más intenso. ¿Vale? A lo mejor dos horas y media, en mi opinión, bueno, dos horas y media, tres horas, tres horas también. Pero es que más de tres horas yo creo que ya empieza a cansar por eso, porque se dilatan mucho los temas, tienes que estirar todos los temas y es lo que digo. Pues a mí, que se trata de 20 minutos, Carmen Borrego, Tereslu y Alejandra, pues está bien, pero una hora con Alejandra Rubio, como entenderé, y Carlos Costanza, pues se hace bastante pesado, ¿no? Sobre todo cuando es repetitivo y es como, una rueda, ¿no? Todo el tiempo en bucle hablando del mismo tema sin aportar nada. Al final la gente se cansa, ¿no? Supongo que el interés económico dice lo contrario. Evidentemente, a más horas, a más tiempo, pues más anuncios, con lo cual yo creo, yo creo que acabarán poniendo las cinco horas que tenían por costumbre, que además era lo que estaban acostumbrados, y ellos saben que a más tiempo, más dinero, más anuncios, más repercusión, más todo, pero creo que si son inteligentes, muchas veces, esto quiero que vale para todo en la vida, menos es más, eso siempre. Bueno, vamos a ver la audiencia, ¿vale? No sé si se puede poner esto en grande, sí. Bueno, empezamos con el lunes, ¿vale? No sé si lo veis abajito, pone LU03, el lunes, día 3 de junio, 279.000 espectadores en TEN, que es la barra de arriba, 21.098 es la de YouTube, aquí nos pone la de Twitch, y abajo la de TEN. Ah, no, perdón, la de arriba del todo es el total, entre YouTube y TEN, ¿vale? El morado es la de YouTube y la de abajo del todo es la de TEN, que tuvo un 3,2, 258.000 y arriba el total, ¿vale? Fijaros, un total de 279.000 espectadores entre todos de media, ¿vale? De media, no en total. El martes fue el mejor día, estamos hablando de un total de 350.000 espectadores, brutal. Se superaron tanto en YouTube como en TEN, 328.004,1% de cuotas de pantalla, fue bestial. Pasamos al miércoles, ¿vale? 273.000 espectadores, primera caída, ¿vale? Tanto en YouTube como en TEN, por ende, evidentemente, pues caída en el total. Lo mismo sucede el día jueves, día 6, 18.000 espectadores en YouTube, 233.000, un 3%, evidentemente, pues el total baja y vuelve a bajar el viernes y, evidentemente, esta curva es peligrosa, ¿no? 219.000 en total, con 202.000 raspavetes, 2,4 en TEN y 17.000, no llegan a 18.000, prácticamente 18.000 de media el viernes, ¿vale? ¿Qué puede pasar? Bueno, pues yo lo que estoy viendo es que los lunes quieren empezar la semana potente con algo potente y del lunes en adelante ir tirando. Es la sensación que a mí me da, que quieren ir tirando del lunes en adelante e ir masticando el chicle del lunes, ¿vale? Es lo que hemos visto esta semana, no les ha funcionado, creo que eso es un error, intentar masticar el chicle del lunes al viernes. Creo que lo que han hecho el lunes pasado con Marta Riesco de tener la entrevista, digo la grabada, ¿vale? Creo que está bien si lo tienes el lunes, pero creo que el martes tienes que hacer otra cosa. Creo que el miércoles que te tienes que ocurra otra cosa. Y así sucesivamente. Seguramente este lunes vuelvan a tener 300.000 espectadores en TEN y 300 y pico mil en total, pero es lo que os digo. Si van a vivir de los lunes es muy complicado. Tienen que vivir de hacer algo el lunes, de hacer algo el martes y así hasta el viernes, ¿vale? Error, el tema del tiempo, lo hemos comentado, ¿no? Yo creo que el tema del tiempo también está bastante claro que la gente, eso de cuatro horas y pico, tirando un chicle de cualquier tema, insisto, sea de cualquier tema, por muy interesante que sea Marta Riesco con lo que esté contando. Dedicarle hora y media a Marta Riesco no le gusta a nadie, pero ni Marta Riesco, ni Olga Moreno, ni Rocío Carrasco, ni cualquiera, ni cualquiera. O sea, un tema hora y media es muy pesado, muy pesado para el espectador. Entonces eso sí se lo tienen que hacer mirar, ¿vale? Yo creo que estos serían los errores, coincido en algunas cosas con Joe Cazador, que se llama ahora. Y nada, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestro comentario. Un saludo.